5, 4, 3, 2, 1 Amigos, antes de que empiece este video quiero enseñarles donde yo vivía antes Yo vivía donde está el carro rojo y esta es la pluma Les cuento, era super chistoso esta calle que voy recorriendo Es como un camelloncito, una privada Pueden observarla Todo lo que ven justo atrás era como la cancha donde mis amigos y yo jugábamos fútbol Buen timbre Y justo aquí viví toda mi infancia ¿Quién? Yo, tu hijo, el perdido Gracias ¿Los regalos? Se me han olvidado los regalos, así es que tengo que ir ¿Voy de una vez o voy ahorita? Es que tengo hambre, ma Ya, vamos a caminar Ah, o sea, tengo que ir por los regalos a fuerza Ok, o sea, le vale que tengo Ok, voy por los regalos Voy por los regalos, no me tardo En lo que voy por los regalos, quiero comentarles Quiero que me acompañen a este transcurso Que voy a caminar unos cuantos pasos De donde dejé mi carro Pues bueno, yo era tan buen niño Bueno, lo sigo siendo, ¿no? Pero era tan buen niño Que en la noche cuando iba a la tienda Aunque fuera en la mañana, en la tarde No había horario Yo le tenía que marcar a mi mamá Y decirle, oye mamá, voy a ir a la tienda Y sí, esto es porque como muchos saben O no sé si sepan Pues yo siempre estuve en teoría solo En las tardes en mi casa Así es que avisaba hasta para ir a la tienda Una chamarra para mí Un balón Para los sobrinitos Pero qué tal para su hijo Ay sí, ay sí Regalos para los sobrinitos Ay sí Pero qué tal para su hijo ¿Eh? Qué tal para su hijo Sé que este chaleco que traigo puesto Mi mami me lo compró Pero todos entenderán Que cuando eres hijo único Eres muy celoso Y no quieres que nadie se meta con tu mamá Nadie Vamos a investigar Quedarán de cena Hasta la boloñesa Esto me huele a... Pan Este era mi cuarto antes Un cuarto muy pequeñito Recuerdo que algo muy chistoso Es que da como hacia la cocina Vaya yo me dormí aquí Y aquí hay una ventana Que da hacia la cocina El plato de todos los sábados En la mañana Era que yo quería seguir durmiendo Y alguien ya estaba preparando de comer Y era horrible Actualmente en este cuarto Se encuentra mi abuelita Ya que cuando ella falleció La cremaron Y sus cenizas están aquí En este pequeño altarcito Justo aquí Ella era la mamá de mi mamá Mi abuelita materna Y pues cada que vengo aquí A donde vivía antes Siempre me tomo un segundito Entrar aquí Agradecerle a mi abuelita Por las cosas buenas Pedirle por cosas mejores Y pues bueno Platicar unos segunditos Con ella Feliz año abue Se ve que te quedó sabrosa ¿Eh? ¿Tú la hiciste mamá? No ¿Quién la hizo? Paulo Si quieres cocinar Y escuchar un poco de música A ver nada más Una casa bastante creativa ¡Oh! Acabo de ver un tesoro Esto que está aquí Esto que está aquí ¿Quién lo pintó mamá? Tú ¿Te acuerdas? Guau Aquí dice Iván Un Picasso desde niño Es una cámara Y te está viendo mucha gente ¿Qué le dirías a toda esa gente? Ella es bien buena para hablar Cuando le preguntan en la cámara Diles algo de Navidad Un mensaje de Navidad ¿De qué? A todos los niños No le pegues Porque sale todo el humo Pues aquí no veo humo ¿Qué tipo de sangre eres? ¿Opositiva? Por eso no te picaron los moscos en Mérida ¿A tu hermana sí le picaron? Sí ¿Por qué? Porque eso es A-positiva O sea, los moscos si eres O-positivo no te pican Sí ¿No? Ok, muy bien Juanito Darko Amigos, después de pasar de una cena navideña Ahora me encuentro en Puerto Bocavela ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con esta Navidad? ¿Qué pasa con este Año Nuevo? Hay que aprovechar el último viernes De este año 2016 Cámara No te aguites ma Porque ya se va a acabar el 2016 Estoy grabando La última ignorada del año Amigos, después de tremenda fiesta que me puse ayer La fiesta más épica del 2016 Estamos Sí Poquita, poquita Estamos a punto de que se termine el 2016 Por eso esa música de fondo ¿Sabes qué canción es? ¿En qué película sale? Te voy a dar una pista Ah, ya ¿Cuál? ¿Qué crees que...? Siete Son dos palabras ¿Cómo no te gusta que maneje? Ah, rápido y furioso Ah, no le gusta que maneje rápido y furioso Muy bien, mami, muy bien Vaya, vaya, muchachitos Nosotros somos como en los McDonald's ¿No? Tenemos el área de los adultos Y tenemos el área de los niños Él es mi primo Fercho Él es Johnny Ella es Katia Él es Spiderman ¿Qué están cenando ustedes muchachos? Cuéntenos Díganos el menú Porque se ve muy bueno ¿Ensalada? ¿Ensalada? ¿Ok? ¿Lasaña? ¿Lasaña? ¿Ok? Ahí ya tenemos la ensalada Se ve muy buena la lasaña Muchachos Feliz Año Nuevo Feliz Año Nuevo No tomen mucho Los dejo porque aquí ya están tomando alcohol esos muchachos ¿Qué ejemplos le dan a su primo mayor? De verdad que se pasan estos muchachos De bárbaros Yo me vengo con los adultos Mira nada más ¿Qué es abuelita? Tequila 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 con limón Muchachos, es Año Nuevo Todo se vale ¿No? Claro Que las fiestas del 2016 Las crudas se olviden Y empecemos con las crudas del 2017 Eso, muy bien Bueno, yo pienso Que todavía estoy aquí En la copa del año que ya viene Pero recuerden que las quiero Me pasó mucho No, ¿qué pasó abuelita? Porque voy a cumplir 77 años Pero me siento como de 15 Muy, ajá, muy bien Es que hay que ser positiva, ¿no? Tengo 77 pero me siento como de 15 No, pues venga la fiesta Venga la fiesta Vamos a cenar muchachos Porque al parecer ya será la última cena De este 2016 Para mí no está última Del 2016 es la última cena Voy a cenar mañana Bueno, esta es la última cena Del 31 y del 2016 Acompáñenme a hacer la cena Con toda mi familia Son las 11.53 Ya casi son las 12 Ya casi es año nuevo Pero estas uvas Son las uvas más raras del mundo Vean esto Vean esto Vean esto Vean esto Y vean esto Y vean esto Estas uvas están medio... Medio qué? Medias estúpidas Mira aquí ya van como dos uvas mías No como dos deseos Uno, dos, tres Muchachos Muchachos 11.55 Ya casi se arma esto Vamos a despegar muchachos Y antes de que empiece el 2017 Quiero agradecerles por un año más que han estado conmigo He recibido muchas muestras de amor en redes sociales En Facebook, en Twitter, en Instagram Es muy bonito lo que he vivido este 2016 con todos ustedes De hecho hace un año estaba grabando también mi año nuevo Y es muy bonito para mí saber que tengo estos recuerdos Así miren Los puedo ver el día que yo quiera Y esa es la razón principal por la cual yo decidí O decido día a día grabar mi vida Año tras año me grabo Veo como he crecido Veo que he mejorado Veo las cosas que no me gustan Y trato de cambiarlas Estoy a 5 minutos de que empiece un año nuevo Un año nuevo de reto De muchas cosas en mente que tengo De muchos propósitos Y que sin duda ustedes van a estar siempre siempre ahí juntitos O bueno, al menos hasta que ustedes quieran 5, 4, 3, 2, 1 Las uvas Bien, los deseos mami Marzo Este deseo es para ustedes muchachos Gracias Feliz año Que pasen con puros días de este año Feliz año Te quiero mucho que Dios te bendiga Muchas gracias abuelita Yo te amo Te amo con todo mi corazón Gracias abuelita No me digas eso porque no voy a llorar Porque estamos festejando un año Pero los amo Gracias por chocarlo Gracias abuelita Gracias Gracias Feliz año Un año más echándonos fifas y cotorreando Y feliz año tío Te quiero mucho Feliz año Feliz año Feliz año Feliz año Gracias por venir a casa Gracias por invitarnos Feliz año 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 Y justo ahora estoy terminando de ver un departamento que probablemente sea el elegido, probablemente sea la nueva casa full, donde ustedes serán bienvenidos, donde no será una casa solamente mía, ¿no? Será una casa, un departamento donde podremos hacer reuniones, mucha fiesta sobre todo, mucha responsabilidad también, ¿no? No solamente va a ser para fiesta, va a ser como nuestro nido de amor. Y guau, realmente estoy súper, súper emocionado porque este 2017 me da este reto, ¿no? Este reto de la independencia. Estoy seguro que van a pasar muchísimas, muchísimas cosas. A la vez estoy muy contento porque este propósito se está empezando a partir del día 1. Y una vez que esté el departamento elegido ya listo para habitar, ustedes tendrán ese video donde les mostraré cada detalle de este departamento. Antes de terminar este videíto voy a sacar mi celular para marcarle a alguien de Twitter, ¿no? Vamos a poner un tuitazo. Si tú activaste las notificaciones, en unos momentos escuches una llamada. Vamos a entrar al Twitter. Amigos. Listo, el tuit. Vamos a ver quién gana este tuitazo. Mira nada más. Ahí con los papás. Muchachos, ya seleccioné a un ganador. Bueno. ¿Bueno? Sí. Hola, hablo con Ivette. Sí. ¿Sabes quién habla? Creo que sí, pero no, no, no creo. A ver, ¿quién crees que sea? ¿Eres Iván? Obviamente, obviamente. ¿Quién? No es cierto. Te lo juro que sí. Te lo juro que sí. ¿Cómo estás? Oye, mamá, muchas gracias. No, pues. Qué emoción, de verdad. No sabía, no estaba muy segura de qué lo ibas a hacer, de verdad. Mucha gente, mucha gente piensa que no los voy a llamar, pero, pero sí. Qué padre, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por, por este, por apoyarme a mí, apoyar estas dinámicas. Muchas gracias por marcar, no lo puedo creer todavía. Estoy hasta temprano. Muchas gracias, Ivette. Te mando un besote y que tengas un excelente año nuevo. Un besote. Muchas gracias, cuídate. Bye. ¿Listos, muchachos? Así como Ivette, hay mucha gente que aún no cree que les esté marcando. Ivette sabe que yo sí cumplo, así es que lo único que te pido es que vayas a Twitter, arroba search guión bajo PR, actives mis notificaciones, porque cada que yo tuiteo, en ese momento, pum, de los fabs que me lleguen, yo les pido su número por DM y así, pues, les puedo estar marcando. Y en fin, muchachos, espero que les haya gustado un video más, espero que se le hayan pasado muy bien este 2016 y que este 2017, sin duda, tenga muchísimas, muchísimas cosas positivas para todos ustedes. No olvides seguirme en todas las redes sociales para que estemos este 2017 más comunicados que nunca. No olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Y sí, yo me voy a ir, no sin antes recordarte que esta vida con una sonrisa en el 2017 es muchísimo más sabrosa. Hasta la próxima.